¡Suscríbete al canal! 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 que la película es James Franco, y su familia intentan criarlo como si fuera un hijo más, hasta que de repente, bueno, se los arrebatan de las manos y el simio como que crea como que su grupo para luchar contra los humanos. Es muy buena esa película, y la original es buenísima, la original es buenísima. Vamos con la siguiente. Y bueno, la que sigue es 28 días después, y trata de estos muchos activistas de animales que tratan de liberar a un grupo de chimpancés que están en un laboratorio, pero les tratan de advertir a este grupo de activistas, como pasa en cualquier película de terror, de misterio y de todo eso, que no lo hagan, porque los chimpancés están infectados con un virus que puede transmitirse a través de la saliva, y puede, como es como un tipo de rabia, ¿no? Entonces les dicen que no lo liberen, pero ellos van y lo liberan, uno de los chimpancés muerde a uno de los activistas, y así se va regando este virus a través del mundo. ¿Del qué? Del mundo. Ah, es que escuché del, y luego terminé de escuchar el mundo. Sí, dije del mundo. Lo dijiste muy bajito. Vamos con la siguiente, que es la de arma fatal. ¿Del qué? Del qué. Pues esta es una, como que dice que una visión diferente de las películas de epidemia, y arma fatal se centra en un país londinense, y bueno, como que hicieron un arma fatal, que está contactando a todo un pueblo, una comunidad pequeña, entonces mandan a un grupo de investigadores a ver qué es lo que sucede y por qué hay cosas tan trágicas. Uy. Uy, uy, uy. Ya te imaginarás lo que se encuentran ahí. Fíjate que esa no la he visto. No, yo tampoco. Esa no la he visto, pero la que sigue, sí. Y... ¿Hijos de los hombres? Es Hijos de los hombres, pero con... Es que estaba buscada... Con Clive Owen. Clive Owen. Uno de los artistas más guapos que hay. Pero bueno, en esta película, que está muy interesante porque se me hace muy probable, hay, pasa una época de infertilidad del ser humano a través de, bueno, la infertilidad provocada por todo, ya sabe, por todo lo ambiental que hay, los problemas ambientales, y tras dos décadas de infertilidad humana, pues ya no hay nacimientos, ya no hay bebés nuevos en el mundo. Y entonces, el argumento de toda la película se centra en Clive Owen, que debe ayudar a un refugiado a escapar del caos. Pero ahí se encuentra a la única mujer embarazada y que no encuentran cómo, y a ella la tiene que salvar. Imagínate, imagínate que vaya a ser el único bebé que... Y nace un zombi. Un bebé zombi. No, qué bueno que no escribiste tú la película, Marisa. Porque iba a ser tan mala, tan mala como tú. Oye, no. Imagínese, o sea, nada más va a nacer un bebé y nace, este, ¿cómo se llama? El de Crepúsculo, ¿no? Un bebé zombi, ¿no? Vamos con la siguiente, que es la de 12 monos. Y bueno, esta es una película donde el protagonista, pues es Bruce Willis. Y bueno, es un virus que contaminó, pues la tierra en 1996. Y bueno, deshaciéndose el 99% de la población, obligando a los sobrevivientes a trasladarse bajo la tierra. ¿Has visto esa película? No. Es increíble, y la actuación de Brad Pitt es increíble, de loco. Por única vez lo vas a ver de loco, y tiene una cara auténtica de loco. Y viajan a través del tiempo. Wow. Entonces, es 12 monos. Entonces, es muy complicado seguir la trama, porque están en el futuro, en el presente, y cosas que hacen en el futuro impactantes. Como muy confusa, ¿no? Sí, pero además se escapan como de un... como que los tienen en un manicomio. Y entonces, en el presente ya les habían advertido que ellos iban ayer. Entonces, está muy confusa, pero muy, muy buena. Si tienen la oportunidad, yo te la recomiendo, pero hay que quedarse clavado viéndolo. Muy bueno. Digo, ver a Bruce Willis y a Brad Pitt de Auténticos Locos está increíble. La que sigue también es muy buena película, la original, la de John Carpenter, que es La Cosa. La Cosa cuenta la historia de un alien, de un alien parasitario, que asimila otras formas, se transforma y las imita. Oye, como que el nombre no está muy atractivo, ¿verdad? De hecho, este es el resumen del título, porque el título original es La Cosa Extraña que Vino de Otro Planeta. Creo que menos la vería. Pero la original de John Carpenter es como, no sé, como de los 70, de principios de los 80, y sí es así como what. Muy buena película. John Carpenter, si usted no ha seguido películas de John Carpenter, películas de pánico, terror y fluidez, ya muy crudas. Así que, muy buenas películas. Las faltan en la lista bastantes. Así es. Pero, bueno, recomendarles. El amanecer de los muertos, el despertar de los muertos. El virus, ¿cuál? Trek, exterminio, cuarentena. Cuarentena, virus, epidemia, el apocalipsis. Hay un montón. Hay un montón, pero no son muy alejados de la realidad. Eso es lo terrible. Este fue el 9 de 10, espero que les haya gustado. Y vámonos a un corte y regresamos con más aquí a De Mañanazo. Yo, 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 yo me vale casi. Ella está con el cine, no me importa si te es lazy, no me importa si hace vino.